Ojo, vamos a hablar del tremendo palo que se ha llevado Leo Messi y que le llega desde la prensa de Madrid antes del próximo Paris Saint Germain Real Madrid. Veremos qué ha dicho Pochettino sobre el papel que puede desempeñar el argentino en esta eliminatoria y el último detalle que ha salido a la luz sobre la despedida de Messi del FC Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar del tremendo palo que le han dado a Leo Messi desde Madrid. La próxima semana llega una de las grandes citas del año con el enfrentamiento de octavos de final de la Champions League entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid. Un enfrentamiento que tiene todo. El interés blanco por Mbappé, la posible llegada de Zidane al banquillo francés, la rivalidad con Messi, el reencuentro de Sergio Ramos con sus excompañeros y el estado de forma de Benzema y Neymar Junior. Conexión Gallego hace un análisis exhaustivo de cómo llegan ambos conjuntos con Andrés Honrubia, corresponsal de SER en París, y Javier Herraez, los ojos de nuestra radio en la Casa Blanca. Todo ello con un invitado de lujo. El periodista y escritor francés, Frederic Hermel, conocedor de todo lo que ocurre en el Paris Saint Germain y el fútbol galo. Lo que veo es que el Paris Saint Germain no tiene una idea clara de juego. Eso no lo veo en el Real Madrid. El Paris Saint Germain para mí es una suma de jugadores. No va a ganar la Champions. El Paris Saint Germain intenta ser grande, pero hoy por hoy no es competitivo. A lo mejor mete dos goles al Madrid y se habla de otra cosa. Pero Messi, de momento, a 11 de febrero, es un fracaso en el Paris Saint Germain. Ha sido un fichaje mediático. Aquí la gente se sorprende viendo que Messi no corre, pero no lo habían visto en Barcelona. Es un estilo diferente. Aún corre caminos. Se esperaba que Ramos iba a ser líder. Era lo que le faltaba al Paris Saint Germain, pero por las lesiones no está en el día a día. No se ha terminado de integrar totalmente. Con su llegada se esperaba un equipo de tres centrales, pero su ausencia lo ha frenado. La gente le sigue esperando, pero hay otros que también se preocupan porque no están haciendo nada. Porque no está haciendo nada. Todos me preguntan por Karim. Parece que estará. Al 60%, Benzema te puede hacer un traje. Si está para jugar una hora, me conformo. Le puedo dar mucho al Real Madrid en 60 minutos. No doy por hecho que Mbappé vaya a jugar en el Real Madrid el año que viene. Hemos visto cosas tan raras. Figo firmó por el Madrid. El plan del Paris Saint Germain es que renueve dos años, que esté en Paris durante el Mundial de Qatar y luego vender. Andrés Honrubia. Para este viernes, el Paris Saint Germain no lleva a Ramos y Neymar. Lo de Ramos es un misterio. En principio, Neymar no será titular contra el Madrid, pero puede entrar en la convocatoria. A mí me cuesta creer que Pochettino vaya a poner de titular a Neymar. Yo creo que será suplente. El papel de Berratti es muy importante en la salida del balón. Ahí hace un papel similar al de Kroos en el Real Madrid. Si Berratti no recibe de cara, el Real Madrid va a tener mucho ganado en este partido. Di María llega fuera de dinámica, pero con él este equipo es otro. Para mí, ahora mismo el equipo necesita más a Di María que a Neymar. Javier Herrades. Benzema llega a París, pero Benzema no va a llegar al 100%. Es un jugador que se conoce mucho a sí mismo. Trabaja por las tardes en casa y sabe mejor que nadie cómo está. El Iskio es muy traicionero. Él cree que va a llegar, pero no creo que al 100%. Pero un Benzema al 80% es un magnífico jugador. Vamos a hablar ahora de las últimas palabras de Mauricio Pochettino sobre la pulga. El entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, está convencido de que Lionel Messi va a mostrar su mejor versión ante el Real Madrid el martes en la ida de octavos de Champions League. Leo es un genio. Es algo fuera de lo común. Es de los jugadores que salen cada 100 años en el fútbol, aseguró Pochettino en una entrevista con la radio Cadena SER en la noche del jueves. Lo que ha aportado al equipo es increíble. Más allá de que, desde luego, no ha tenido la suerte de ser beneficiado por las circunstancias, afirmó el entrenador argentino. Messi, llegado al Paris Saint Germain el verano pasado tras salir del Barcelona, no ha podido brillar todo lo que se esperaba de él. Aunque volvió a mostrar su mejor imagen en la victoria liguera 5-1 contra Lille el domingo. Siempre mantuvo la tranquilidad y él sabe esperar. Está en su plenitud, en su mejor momento de madurez. Creo que llega a esta parte decisiva de la temporada en su mejor momento, aseguró Pochettino. No tengo ninguna duda de que va a mostrar su mejor versión ante el Real Madrid, insistió el técnico argentino que rechazó que Messi pueda estar desmotivado en el campeonato francés. En su genes está competir. Lo que más ama es competir. Es un animal competitivo. Quiere ganar todo. Quiere ganar en los entrenamientos. No tengo duda que quiere ganar y desea ganar. Lo lleva en su genes. Es su ADN, aseguró Pochettino. El técnico argentino no quiso adelantar si ante el Real Madrid podrá contar con Neymar, que no juega desde noviembre por un problema en un tobillo. Yo veo a Neymar cerca de volver al grupo y al equipo. Los próximos días van a ser clave para saber si podrá estar o no en el partido del martes, afirmó Pochettino. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras del director de fútbol del Barça, Mateo Alemán, sobre la salida de Leo Messi del Barcelona. El 5 de agosto de 2021, el FC Barcelona confirmaba que Leo Messi había dejado de ser parte del equipo azulgrana debido a obstáculos económicos y estructurales. Tal y como confirmó el club en su momento, fue un jarro de agua fría para todo el barcelonismo y una salida que dejó al Barça muy tocado futbolísticamente. Ahora, desde el Camp Nou, han vuelto a pronunciarse al respecto. El director de fútbol del Barça, Mateo Alemán, ha hablado sobre su salida en una charla con alumnos de la London School of Economic Sport Business. Ha explicado que la salida de Leo Messi del Camp Nou fue la consecuencia de no querer ser parte del acuerdo entre la Liga y el fondo inversor CBC. El club no quería hipotecarse de por vida y no quedó más remedio que dejar marchar a Messi. El directivo azulgrana destacó, en concreto, que lamentablemente no fue una sorpresa. Era la realidad del momento. La única forma de que se quedara era que el Barça se uniera a algo a lo que nosotros no queríamos unirnos. Decidimos que el club estaba por encima en muchos sentidos a la entidad catalana. No es un secreto para nadie que el primer año post-Messi ha sido difícil y que apenas ahora con los refuerzos y el trabajo de Xavi, es que se están viendo los resultados y una mejoría. Pero costó la eliminación temprana en Champions League y el naufragio en la Liga. Y es que el Barça perdió mucho sin la pulga a nivel futbolístico, pero no fue lo único. Mateo Alemán y confirmó en sus declaraciones que el club ha perdido más que en lo deportivo. Hemos perdido mucho comercialmente, refiriéndose seguramente a la venta de camisetas. La mayoría que se compraban era de Messi, o la falta de un imán para conseguir contratos de patrocinios millonarios, aunque se ha alcanzado el de Spotify. Los azulgrana no tuvieron más remedio que pasar la página y mirar al futuro. Porque si bien es cierto que Leo Messi es la máxima leyenda del club, la fiesta continúa y el Barça necesita seguir adelante. Es por ello que desde los despachos del Camp Nou se ha hecho un desastre invernal. El principio objetivo de los culés es clasificarse a la próxima Champions League. Alemani ha reconocido que con esta plantilla no me planteo no clasificarme para la Champions League de la próxima temporada. Sería un desastre, destacó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!